En un poblado de la Nueva España vivía una hermosa mujer que había venido del viejo continente para establecerse de manera definitiva en estas, las Nuevas Tierras. Cuentan que poseía una encantadora sonrisa, que la amabilidad y el trato tan sutil que tenía con los niños de la región, la convertían en un ser apreciado por los habitantes. No había persona alguna que se quejara por su comportamiento o alguna mala acción. No obstante, las únicas personas que no toleraban su presencia eran precisamente los pequeños niños. Cada vez que la mujer intentaba acercarse a un recién nacido, este iniciaba con tremendo berrinche, el cual no acababa hasta que era alejado de la dama. Nadie se explicaba la reacción de los bebés, pues los niños más grandes, mayores de 5 años, se divertían estando con ella. Ninguna persona quiso investigar al respecto, pues todo parecía ser normal. Lo que nadie sabía era que dicha mujer española tenía un pacto con el diablo. Este le había dotado de algunos poderes y con ellos poseía la facultad de transformarse en una enorme bola de fuego. Todas las noches debía salir de su casa sin falta, pues tenía que alimentarse de la sangre de los recién nacidos. Para después, fabricar ungüentos con los restos. Pero no todo culminaba allí. La bruja tenía el poder de hacer llover. Solo bastaba con que salpicara unas cuantas gotas de agua de la pileta. De la misma forma, si tenía un enemigo, elaboraba una figura de cera idéntica al desgraciado. Y luego de hacerle varios conjuros, lo derrotaba provocando que el adversario muriera lentamente. De esta manera, comenzaron a desaparecer muchos niños en el pueblo. El mismo patrón se repetía. Solamente los bebés eran secuestrados. Los habitantes comenzaron a alarmarse, pues empezaron a morir algunas personas, víctimas de enfermedades poco usuales. Cierta noche, el incontrolable llanto de un bebé despertó a sus padres. Quienes alertados, corrieron hasta la habitación contigua. Y por la ventana, pudieron vislumbrar una bola de fuego que se alejaba. Al asomarse para verificar lo que pasaba, los progenitores pudieron observar cómo la bola de fuego se convertía en la mujer española que todos apreciaban. Ellos aseguraron que la bruja estaba desprovista de pies y que su cara era reflejo de la maldad del diablo. La noticia se esparció por toda la ciudad, hasta que llegó a oídos de la Santa Inquisición. Ante tal suceso, se envió un séquito a realizar las pesquisas correspondientes. Sin embargo, tardaron un par de semanas en llegar. Por tanto, los habitantes se vieron en la necesidad de tomar cartas en el asunto y con ello mantenerse a salvo. Una noche decidieron rodear la casa en donde habitaba la bruja y luego de varios días de no alimentarse con la sangre de los niños, se dijo que la española se debilitaba cada vez más. Esta medida no fue suficiente para acabar con ella, pues aún le quedaba en hechizos para sobrevivir. Tomaba una cuchilla para clavarla en la pared, seguido de un ritual, y pedía al diablo que le proveyera de alimento. El demonio escuchaba sus súplicas, pues de la pared brotaban chorros de leche, al mismo tiempo que las vacas de la región dejaban de darla. La gente se encontraba en un estado de terror total. Creían que la bruja tomaría fuerzas y escaparía, matando a todo aquel que se interpusiera en su camino. Finalmente, y luego de varios días, los inquisidores arribaron al lugar. Al ser interrogada, la española se declaró inocente de las acusaciones vertidas por los habitantes, pero debido a que la mayor parte de la región atestigüó en su contra, incluyendo los niños, fue declarada culpable. La española fue condenada a la hoguera lejos del pueblo. Se dice que desde entonces, los habitantes cuelgan tijeras en forma de cruz en las puertas de su casa o ventanas, y que lo hacen para proteger a sus hijos de la bruja de la leche. Hemos llegado al final de este video. Si el video te gustó, y si te gustaría seguir escuchando este tipo de contenido, no olvides dejarme un like, un comentario, y suscribirte. También te invitamos al canal de La Mano Pachona, en donde a veces, narramos algunas historias de terror, en una transmisión en vivo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.